Hace unos días hablamos sobre el estado actual de la serie de que se ven en Netflix y como probablemente este próximo spin-off será uno que causa un gran impacto al darnos una historia protagonizada por el mismo Richter Belmont, uno de los cazavampiros más reconocidos de la franquicia por sus increíbles hazañas, habilidades, pero incluso hasta de sus fracasos, siendo uno de los personajes más importantes dentro de la cronología al desencadenar toda una serie de eventos donde la familia Belmont e incluso la humanidad se verán muy perjudicados. Hay muchas implicaciones detrás de todo esto y quienes ya estén esperando a ver la serie, díganos, ¿alguno de ustedes se había puesto a analizar todo lo que conlleva si llegásemos a ver por completo la historia de Richter? Y viéndolo así incluso ¿a dónde nos podría llevar? Nos estamos adelantando pero esto va muy de la mano con lo que queremos ver hoy, donde primero queremos compartir con todos ustedes las razones por las que este spin-off podría ser una de las mejores si consideramos todos los elementos que serán cruciales en el desarrollo de la trama e incluso en el futuro de la serie. Eso sí, este video incluirá spoilers, por lo que ya están avisados y quienes estén listos, comencemos. Número 1. Richter Belmont y Maria Renard. Una de las razones más obvias pero que no le quita importancia es el hecho de que veamos a Richter y Maria en esta versión animada. Ver este dúo y en un futuro al trío con Alucard hará que se cumpla el sueño de muchos que deseaban ver una animación basada en estos personajes que protagonizan los eventos de Round of Blood y Symphony of the Night, sobre todo este último, al ser un juego que se popularizó con el tiempo y hoy en día se ha vuelto uno de los más conocidos de la franquicia. La nueva imagen que traerán estos personajes será probablemente algo que muchos disfrutarán si consideramos que los diseños de la primera serie fueron muy buenos. Estos tres personajes se volvieron muy populares por sus juegos y principalmente por sus historias que vienen desglosadas en tres eventos, siendo el último el radiodrama Nocturne of Recollection, un acontecimiento no muy popular pero igual de importante que da cierre al personaje de Richter, mientras que Alucard y Maria comenzaban a reforzar su relación. Suena como el final de cualquier cuento feliz, pero quienes conozcan la importancia de esto sabrán que se abre paso a muchísimas cosas más interesantes, pero de eso hablaremos más adelante. Número 2 El regreso de Carmilla Si ya tenemos de vuelta a Alucard, parece que Netflix quiere irse por la vertiente donde quieren rehusar a figuras populares de la primera entrega para que la gente pueda sentirse en sintonía con los personajes, en este caso con el regreso de Carmilla. Ya hablamos en el pasado sobre cómo la versión de esta vampira en la serie es muy diferente a la que vemos en los juegos, ya que normalmente se nos muestra como una aliada de Drácula y no como alguien que se opone a él. Está claro que ambas son versiones diferentes, pero debemos imaginar que si fuera como en los juegos, los eventos de Round of Blood ocurren en 1792 y dada la fecha, ella ya debió enfrentarse a figuras como Simon Belmont en 1698. Claro, nada de esto es seguro, dado que este es un spin-off el cual puede que siga sus propias reglas. Por lo mismo, es probable que se nos presente a Carmilla como una resurrección luego de su muerte contra Isaac, omitiendo todo lo relacionado a Simon. Esperemos estar equivocados y al menos se haga un guiño a este Belmont, ya que sería bueno que esta nueva serie sea más apegada a la cronología principal. Y aunque en los juegos Carmilla no tiene un papel muy grande, luchando contra Richter, sería interesante ver el nuevo rol que tendrá en esta historia. Número 3. La aparición de Shaft. Si hay un personaje que será clave en la historia de Richter, ese es Shaft, un hechicero líder de los seguidores de la oscuridad que pondrá de cabeza la vida de este cazavampiros al ser uno de los responsables de traer la muerte y destrucción a este mundo, empezando con su tarea principal trayendo de vuelta a Drácula. Después, el ataque al pueblo de Aljiva. Luego, secuestrando a unas doncellas y Annette, la prometida de Richter, y casi llevarse a Maria Reinhardt cuando tenía 12 años. Si creen que eso es mucho, esto es solo el principio. Aún faltaría ver eventos como su primer enfrentamiento contra Richter y sus cuatro sirvientes, su regreso fantasmal trayendo demonios zombies, el momento en que controla la mente de su rival y por último, la lucha entre él y Alucard. Este personaje será sin duda uno de los más importantes para la serie y ver tanto sus habilidades en combate, como el momento en que influye en la vida de Richter, servirá para visualizar mejor cómo se sentía este Belmont tras ese conflicto interno al saber que su trabajo como cazavampiro termina cuando Drácula es vencido, o al menos desde su perspectiva. Así, aunque Shaft no haya sido reconocido por su fuerza en los juegos, sus artimañas lo colocan como uno de los enemigos más peligrosos en la historia de Castlevania, logrando que los Belmont se retirasen por 200 años y en el futuro, familias como los Morris y organizaciones como Ecclesia ahora debían defender a la humanidad tras su ausencia. Si consideramos que su participación por ahora debería estar más centrada en la trama de Richter, debemos saber que de igual forma el rumbo de la serie se presta para dar inicio a las historias posteriores. No es totalmente seguro pero si todo va de acuerdo a esto, en el futuro podríamos ver las historias de estos grandiosos héroes. Número 4. La aparición de Allrocks. Allrocks es, al igual que Carmilla, un vampiro que se unió a las filas de Herácula. Su primera aparición toma lugar durante los eventos de Symphonies of the Night, o sea, el momento en que Richter ya era dominado por Shaft y Alucard buscaba al responsable que levantó el castillo de su padre. Aunque Allrocks tampoco fuera muy reconocido por sus habilidades, o al menos no en este tiempo, debemos mencionar que su presencia es muy importante dentro de la saga, ya que este es un vampiro que no lo volveríamos a ver sino hasta los eventos del año 2037 en la novela Reminiscencia del Abismo Divino. Un futuro muy diferente donde Drácula ya no existe, o bueno, no como el que conocíamos. Su alma llegó al cuerpo de un joven de nombre Soma, cuyo poder ahora lo usaría para el bien evitando caer en la oscuridad. Allrocks vuelve a aparecer en este futuro distante con la ambición de convertirse en el próximo rey demonio, cuyo plan era dominar tanto el reino del caos como el de los humanos. Afortunadamente esta idea sería desmantelada gracias a la ayuda de los discípulos de Julius Belmont y Joko Belnades, pero teniendo incluso el apoyo del mismo Death. Un evento muy épico que sin duda también nos gustaría visualizar en un futuro si el proyecto de Castlevania Netflix aún sigue en pie, y ver a Allrocks en este próximo spin-off esperamos que sea un indicio para seguir por ese mismo sendero. Número 5. La aparición de Galamot. Si hablamos de nuevas introducciones, Allrocks era un villano muy importante que no debía faltar, pero Galamot es otro que tampoco se debe dejar pasar. Como ya le hemos platicado, Galamot es un demonio muy peculiar que a diferencia de los demás, este se opone a Drácula hasta el punto de querer arrebatarle su propio trono. Aunque su historia no sea tan concisa dentro de la cronología principal, en los juegos spin-off nos muestran que, a pesar de los siglos, él siempre regresa para reclamar dicho puesto como rey demonio. Quizá ver a Galamot en la serie solo pueda servir a forma de guiño, ya que realmente no hay una historia detrás de sus actos, pero es uno que no debería ser olvidado dado que es un enemigo muy emblemático que muchos recordarán de Symphony of the Night, siendo un personaje cuya participación puede mostrarnos el máximo potencial de Alucard y también satisfacer a los seguidores más apasionados mostrando a este memorable villano. Número 6. El regreso de Drácula. Creo que luego del final de la cuarta temporada, muchos nos quedamos con ganas de ver al Drácula que todos conocemos, como aquel vampiro lleno de odio a la humanidad, el cual siempre regresa bajo el único propósito de cumplir su venganza por la muerte de su esposa Lisa. Personalmente diré que no le quito prestigio a ese final porque, en cierta forma, muchos entendemos el verdadero dolor por el que pasa Drácula al no superar su duelo, y mostrarnos esto es como terminar con su eterno sufrimiento. Sí, fue muy lindo de todo, pero la realidad es otra, y en Castlevania esto no termina hasta que termina, y por ello, varios Belmont se enfrentaron a él para detener su locura. En este caso, ya viene siendo hora de que veamos al imponente Drácula que muchos recordamos y nos merecemos, el cual deba reflejar ese temor hacia la gente por lo que puede hacer. Si en este spin-off podemos ver al Drácula tradicional, será el mayor acierto de todos, ya que esto implica mostrarnos sus verdaderas intenciones con verdadera malicia, y nuevamente, la cronología de los eventos tendría un rumbo similar al de los juegos, lo que nos podría llevar a... Número 7, rumbo a 1999, la guerra del castillo de Monet, el sueño frustrado de todo fan de Castlevania. Como algunos sabrán, este evento se considera uno de los más importantes hacia el momento donde Drácula murió definitivamente, separando su alma del castillo y reencarnando en Soma Cruz años después. Ya hemos hablado sobre esta fecha en incontables ocasiones, pero a lo que vamos aquí es que muchas piezas importantes que vemos durante Ronda of Blood y Symphony of the Night abren camino para el inicio de este evento. Por ejemplo, si Shaft controla a Richter y hace que se separe del Vampire Killer, nos llevará a los 200 años de oscuridad donde los Morris y el grupo de Ecclesia los sustituyen, donde posteriormente empiezan a hablar de una profecía de Nostradamus en 1999, que los llevaría a la famosa guerra del castillo demonio. Esto, claro, que sucedería solo si Richter y Shaft hacen lo mismo que en los juegos, y si Drácula tiene la misma mentalidad como de genocida. Imaginar que la serie llegue a mostrarnos cosas como el evento de 1999, quizás sea mal viajarse mucho, pero en definitiva, si las piezas se colocan adecuadamente, nos daremos cuenta que tienen la oportunidad de abarcar estas historias si tanto los escritores como Konami se ponen de acuerdo para cubrir estos cabos sueltos, aunque claro, eso el tiempo lo dirá, y solo podría ocurrir si este spin-off logra integrar efectivamente a estos personajes, por lo que todo queda en sus manos para decidir si lo quisieran hacer o no. Pero bueno, nosotros nos vamos y antes de irnos, díganos, ¿qué es lo que más esperan de esta serie? ¿Y creen que este spin-off se presente para ser el inicio de nuevas entregas? Díganos su opinión en la caja de comentarios y enviamos un saludo a toda la comunidad y a los donadores del canal por su gran apoyo. Muchas gracias. Nos vemos y como siempre, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.